Bienvenidos al canal de Manchitos y Yesi Estamos llegando al monumento a los soldados caídos de la segunda guerra mundial en Playa Miramar Entonces, ¡comenzamos! ¡Hola amiguitos! Miren amiguitos, el primer mapache en las escolleras de Playa Miramar ¡Qué hermoso! ¿A dónde va? Ahí no, ahí no Amiguitos, amiguitos, amiguitos Yo ya tengo a mi voz, no aguanto nada Miren amiguitos, ¡cuántas sombras para la playa! ¡Wow! Pero mira, ¿qué tenemos aquí? Mapaches, cocodrilos y extraterrestres ¡Wow! Ya no existen las aibas Acompáñenos amiguitos a recorrer las escolleras de Playa Miramar Acompáñenos ¿Sabías que en Playa Miramar se dice que hay una base de ovnis o extraterrestres? Eso en un próximo video ¡Así que déjame muchos likes! Amiguitos, aquí desemboca el río Panuco ¡Wow! Yo soy un ganadero, yo soy un ganadero, yo soy madera y sí Miren amiguitos, otro papachito Vamos a darle frituras Y de este lado tenemos a Playa Miramar ¡Wow! Una fotito para Instagram Búscanos para más contenido Miren amiguitos, una lancha Y de este lado un barco Y vemos también que en las escolleras también hay gente pescando Miren amiguitos, hay otro mapachito Vamos a darle chicharrones Bueno, se acabó Vente amiguitos Amiguitos, si quieren a las escolleras van Encontrar muchos mapachitos Miren amiguitos, ya empezamos a ver más mapachitos en las escolleras Miren amiguitos, otro mapachito Ven amiguitos, ven Jessy, ahí está el faro Corre Corre bajitos ¡Así llegamos! ¡Llegamos! ¡Lo logramos amiguitos! A la derecha La Playa Miramar La izquierda del río Canuco Y atrás mío, el Golfo de México ¡Ahhh! ¡No me bajó arriba! ¡No me bajó! ¡Arriba! ¡No me bajó! ¡Arriba! Y recuerden, amiguitos, sé feliz, ríe, brinca, corre, juega, diviértete y sé feliz. ¡Bien! Adiós, bye!